Pedro José Gordillo Ramos nació en Guía en 1773 y murió en La Habana, Cuba, en 1844. Este busto realizado en piedra fue realizado en su honor en el año 1985. El canónigo Gordillo fue clérigo y diputado español en las Cortes de Cádiz. Participó en la redacción de la Primera Constitución Española, año 1812, y consiguió importantes logros para la sociedad y economía canaria, como la abolición del régimen señorial, la habilitación de los puertos canarios para el comercio con América y los permisos para la prospección de pozos. Donó a la parroquia de su ciudad natal la Campana de la Torre de Poniente. Cruce ahora con cuidado la calle en dirección a la Plaza Luján Pérez, popularmente conocida como Plaza Chica. Hemos hablado ya de este escultor y arquitecto, nacido en esta ciudad en 1756 y fallecido en 1815. Luján Pérez está considerado como el máximo exponente de la escultura en Canarias. Fue un escultor de gran imaginación, que confirió a su obra un carácter muy personal, aunque siempre fiel a las formas barrocas. Recibió encargos de las iglesias más importantes de todo el archipiélago, destacando las obras que se encuentran en la Catedral de Canarias. También destacó en el campo de la arquitectura. Así, entre sus obras, de marcado carácter neoclásico, destacan además de las torres de este templo, la fachada y el coro de la catedral. En su honor podemos ver en los extremos de esta plaza dos bustos, uno de 1932 y otro instalado en 2007 por el 250 aniversario de su nacimiento. Si cruza la plaza acercándose a la fachada de enfrente, podrá ver el edificio del ayuntamiento, que fue inaugurado en 1962. Sobre el solar que hoy en día ocupa, estaba proyectado el levantamiento de un gran mercado de frutas y verduras, más la necesidad de ubicar el ayuntamiento en una sede definitiva que fuese céntrica y de fácil acceso, explicó el posterior uso de este edificio, proyectado como casa consistorial. Dicho mercado sería ubicado entre la trasera de la planta baja de este inmueble y el piso sótano, con accesos a la antigua calle de la carnicería. Después de estar funcionando como tal durante un breve espacio de tiempo, todo el edificio fue destinado a la administración municipal. Vuelva sobre sus pasos hacia el punto por el que accedimos a la plaza, junto a la iglesia, para comenzar el recorrido por las calles del casco histórico. Al llegar allí, escuche la pista número 12.